¿Es más chulo? ¿Quién es que vaya con ustedes? Todas esas gentes están pegando por adentro, ¿eh? Mira, por ahí va el obispo. Mira el obispo. Ese es el obispo de Valencia. Ese hombre. El del Banco. El del Banco. Sí. Y por aquí por ahí también, ¿no? Mira Pablo. Mira Pablo. Ese es... Abrol. Saldo. Xim, aquí. Ay. 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 ¡Gracias!